Buenas noches familia saben que yo no yo no sirve hacer directo ni nada por el estilo yo vengo bueno ustedes saben yo estaba compartiendo en casa y estábamos conversando yo solamente a mi casa intento entrar, les voy a enseñar la entrada ahora mismo de mi casa les voy a enseñar la entrada a mi casa perfecto hasta la entrada a mi casa yo vengo aquí intento entrar tengo tres muelas delante de mi casa yo vivo me barato con una persona que nunca querido irse a mi casa yo lo he permitido perfecto dice que tiene un derecho de convivencia yo logro entrar tengo tres muebles para entrar a mi casa yo intento empujar, intento empujar mi casa llamo a arma, arma no me contesta, arma como si yo no existiera perfecto todo bien intento entrar a mi casa lo toco para decirle luego porque yo no puedo entrar a mi casa perfecto mira aquí está todos los golpes que yo he recibido todos los golpes que yo he recibido mira mira cómo está esta casa mira llena de golpes míralo aquí está ahí lo tienes a él él me sale en cuero en cuero me sale a darme golpe mira cómo está esta casa mira si necesidad alguna mira cómo está esta casa mira aquí está viviendo lo he dejado vivir mira cómo está esa casa mira y yo todas esas cosas las he permitido yo todas esas cosas las he aguantado he llamado tres veces a la policía y la policía no ha venido mira todas las heridas que yo tengo miren todas las heridas que yo tengo sin ninguna necesidad y todos ustedes a mí me conocen todos ustedes saben que yo soy un tipo pacífico llamé a los dos agentes de la seguridad que me atienden ninguna ha venido y mira cómo está esta casa mira llena de golpes la puerta rota yo he tenido que empujar mira este sillón que está aquí estaba aquí mira como si yo no pudiera entrar a mi casa como si yo fuera un extraño esta casa la suele creer universal verdad me la dejó mi abuela me la dejó mi mamá que tienen ese hombre ocupando esta casa ilegal tiene un derecho de convivencia no lo he sacado y lo he dejado ir perfecto aquí está todos los días todos los días borrachera de afuera todos los días me deja sucia la casa yo limpio la casa yo limpio esta cocina mira cada vez que hace café me deja sucio y todo es constante es la basura y él nos freó un plato es esto es lo otro yo aguanto yo aguanto yo trago a muchos amigos que saben de los problemas que ustedes viviendo yo no digo nada y yo me callo yo me aguanto yo me aguanto yo me aguanto pero yo estoy cansado he llamado tres veces a la policía si no viene la seguridad del estado si no viene la policía aquí va a ser un problema mayor o yo lo mato a él o él me mata a mí aquí yo tengo toda la golpe yo lo voy a acusar por atentado yo lo voy a acusar por golpe a mí yo no le toca a él y yo tengo golpe en todos los lados en todos los lados tengo teléfonos en sangre y golpe por todos lados por todos lados tengo golpe